Aquí estamos, hoy Día Mundial del Medio Ambiente, celebrándonos, celebrando esta Nicaragua, nuestra, sagrada, tierra de tantos patrimonios naturales y culturales que nos toca resguardar, cuidar, querer. Hoy, en el lugar conocido como Los Balcones, con bellísima vista, se lanzó la campaña para el cuido ambroso, para seguir cuidando con amor nuestra tierra y nuestra naturaleza en el volcán Masaya y desde ahí irradiado en todo el país con una cantidad de eventos y actividades que proclaman el amor a nuestra madre tierra, a nuestro medio ambiente, el cuido de nuestra casa, el hogar de todos los nicaragüenses. Esta Nicaragua hermosa, esta Nicaragua cristiana y solidaria. Visitas preparatorias del segundo ejercicio nacional para proteger la vida, que va a tener lugar el 20 de junio y o mediante a las 10 de la mañana. Un ejercicio que nos va a permitir verificar todas nuestras acciones de protección en el marco del Plan Nacional Invierno Seguro 2019, fortalecer nuestra capacidad de respuesta y mitigar los efectos de las lluvias cuando son destructivos, acompañar épicamente a las familias que puedan ser afectadas. Invierno Seguro ejercicio nacional número 2 de este año 2019, de bendición y victorias, el 20 de junio desde el SINAPRED, coordinándose. También estamos participando con el Canal 6 en el Foro Internacional de Televisión y Tecnologías en Valencia, España.